Continuamos con más información. Han pasado dos meses desde que España negó la solicitud de asilo a Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia. Romero tiene pendientes dos procesos judiciales en el país, uno de ellos por un informe con indicios de responsabilidad penal por gastos superiores a los 3 millones de dólares en pagos. En enero de este año, con la aceptación de una sala penal de España, avanzaba lo que desde aquel momento se advertía sea una larga disputa jurídica para la extradición de Pablo Romero, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia. Diez meses han pasado y España ya negó la apelación que solicitaron y el asilo que pedía. Es decir, la extradición avanza a favor de los entes judiciales de Ecuador. A la extradición tengo que ir, obviamente. Eso nos lo dijo Pablo Romero desde Madrid el 19 de junio del 2018, cuando su situación era otra. El exsecretario de Inteligencia debe responder por dos juicios, uno paralizado, pues no puede ser juzgado en ausencia el caso del secuestro de Fernando Valda, donde habría autorizado desembolsos para la operación. Además, hace dos semanas fue llamado a otro juicio por un informe de Contraloría, con indicios de responsabilidad penal, del periodo junio de 2013 a agosto de ese mismo año, firmado por Carlos Polite. En él se revelan gastos reservados en la operación Caminito, donde se autorizó el desembolso de al menos 3,3 millones de dólares. Llamó la atención de Contraloría el pago a través de gastos reservados permanentes a un informante llamado El Ruso, a quien se le entregó casi 100 mil dólares por información de interés, con la que se pudo tomar correctivos para cubrir la vulnerabilidad de altas autoridades y mejorar la seguridad de las plataformas electrónicas del Estado. En el documento no se especifica qué tipo de información se dio. Además, esta operación justificó que hackers conocidos como los centauros captaron claves de varios sistemas del Estado, entre ellos cuentas de correos públicos y privados, claves del presidente, vicepresidente y su entorno familiar, fuerzas armadas y miembros del gabinete. Ahora la entrega de Pablo Romero está entre la sede judicial y diplomática de ambos países. Dayana Monroy, 24 horas.